Eh, wey, la pinche maestra tiene unas nalgotas, ¿verdad? Sí, wey. Hay una plancha acá atrás, wey. Órale. Eh, wey, ¿tu mamá todavía está muerta? Sí, wey. Pendejo. Mira, wey, allá está Fatima, wey. Ahorita vengo, le voy a decir si quiere hacer mi novia. Y si te dice que no, le doy una pinche wenchie a la dama. Eh, wey, dile si tiene una amiga para mí. ¿Para qué chingados, wey, si tú eres gay? ¿Eso qué significa, wey? No sé, wey, pero creo que es cuando... Cuando tu papá tiene tipo 2 diabetes, wey. Porque es lo que tiene mi papá. Y a mi mamá siempre le llama eso a mi papá. Cuando está besando a sus amigos. Pero mi papá no tiene diabetes, wey. Entonces no eres gay, pendejo. Oh. Pues quiero ser, wey. Entonces dile a tu papá que coma muchos dulces y tome muchas, muchas Coca-Colas, pendejo. Ok, wey. Ya me voy a la verga, wey. Eh, eh, wey, eh, eh. Chingas a tu madre, wey. Aunque esté muerta. Chupas, wey. Chupas, 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 ch